¡Hola hermosas! Bienvenidos a mi canal, espero que estén súper súper bien el día de hoy Hoy tenemos este tutorial que fue inspirado en el look que tiene Selena Gomez en su nuevo video de Look At Her Now Me encanta esa canción, de lo juro que todos los días la estoy cantando y poniendo en mi carro Y es mi canción favorita en el momento porque me encanta la energía que ese video te trae Como que te trae bad bitch energy, like fuck him, like you don't need boys Me encanta esa energía Entonces dije, ¿sabes qué? Me encantó el maquillaje, me encantó el look del video, las trenzas, los outfits, el baile, la luz Todo me encantó de ese video Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer un tutorial del maquillaje que tiene pues Tiene dos looks en el video Tiene uno primero que es todo mate Y luego el segundo ya cuando se pone el vestido y todo eso cambia a unos brillos hermosos, mucho shimmer, glitter Entonces como que hice una combinación de los dos porque dije, no, no sé cuál escoger Entonces hice una combinación de los dos y la verdad, wow, me encantó cómo salió el maquillaje Si son nuevos a mi canal no olviden suscribirse abajo por favor para que puedan ver videos que pongo en el futuro Si no sabían, tengo un canal en inglés también donde ahí subo más videos y pues está en inglés Entonces si me quieren apoyar en otro idioma, también voy a dejar el link en la descripción abajo para que lo puedan seguir Y empezamos con el video Ok hermosas, vamos a empezar con el tutorial Lo vamos a hacer paso a paso Ojalá lo explique fácil Porque si es un look un poco complicado Pero quiero que ustedes lo puedan recrear en sus casas Porque la verdad es un look súper hermoso Pero bueno, vamos a empezar con la paleta de Jeffree Star con Morphe Una de mis paletas favoritas en el momento Y vamos a tomar este color cafecito y lo vamos a aplicar en todo el párpado y en la cuenca Poquito a poquito le vamos a ir agregando más color para que se haga más fuerte este café Y no tiene que ser perfecto esta parte porque le vamos a agregar otras capas de otros tipos de colores de café Entonces no tiene que ser perfecto Pero es nomás como que una base para las otras sombras que nos vamos a aplicar después Ok, ahora vamos a tomar la paleta Glam & Glitz de Yes Glitters Me encanta esta paleta, lo único malo es que se me rompió Que estoy súper enojada de eso pero se me rompió Entonces tengo estas dos sombras de abajo que son unas de Shimmer que se rompieron Y luego se me cayó en toda la mesa y se hizo un mugrero horrible Me enojé tanto porque me manchó la otra paleta de Jeffree Y me manchó mi teléfono, me manchó mis brochas O sea, fue un desastre Pero bueno, lo limpié y tomé el color café mate que está en esa paleta Y ahora lo voy a aplicar abajo del color cafecito naranja que acabamos de aplicar Esto va a ser un ahumado que es como... ¿Cómo va? ¿Cómo lo explico? Color café oscuro, luego otro café clarito y luego al final el color naranja Entonces va a ser un ahumado súper súper bonito para hacer un smoky eye look Y como pueden ver lo estoy haciendo como una alita allá afuera del ojo Pero no tiene que ser perfecto como dije porque lo vamos a arreglar Y ahora ¿qué estoy haciendo? Voy a tomar este color que es como color chocolate del Jeffree y Morphe palette Y lo voy a tomar en la misma brocha Este es el MAC 217 Brush Y lo voy a aplicar abajo de los dos colores que me acabo de poner Entonces no voy a irme hasta la cuenca Me voy a quedar en el párpado Para hacer ese smoky defined makeup look Y también lo voy a hacer en una alita Y se ve bien feo ahorita Sí me di cuenta que se ve súper feo en maquillaje ahorita Pero no se preocupen, ahorita lo vamos a arreglar Siempre les digo que siempre se tiene que ver feo antes de que se vea bonito Ok, ahora voy a tomar un poquito de líquido que te desmaquilla Y lo voy a tomar en un Q-tip No sé cómo se diga en español pero un Q-tip Y eso lo voy a limpiar el párpado Porque me di cuenta que cuando me aplico corrector arriba de sombra que ya tengo puesta Se me ve súper asquerosa el párpado Y siento que me estoy poniendo mucho maquillaje Y en la noche batallo mucho para quitármelo Entonces lo que hago ahora para hacer un cut crease Para cortarme la cuenca Lo que hago es me quito el maquillaje con un líquido Y luego ya después tomo el corrector y lo aplico en mi párpado Que no tiene nada puesto ahorita Y yo me he dado cuenta que así me sale la sombra mejor Porque no me estoy aplicando tantos productos arriba de mi ojo Y aparte sentí que me iban a dar arrugas y no sé Pero ahora yo prefiero hacer esa parte Ah, y luego tomé esta sombra color vainilla De la paleta de Jeffree Star Y nomás lo apliqué arriba de todo lo que acabo de cortar en el párpado Para que se vea clarito Como pueden ver en el principio del music video de Selena Gomez El primer lo que tiene es muy mate O sea, no tiene nada de brillo para nada Esta parte es cuando tiene como que la chaqueta negra y todo eso Es todo mate y es este maquillaje O sea, como un ángulo de cat eye Y no tiene nada de brillo Entonces así, si lo quieren dejar así Así se ve hermoso No más te pones pestañas falsas Y ya quedó Este, me fue, me puse mi base Me puse mi blush, mi contour, todo eso Y así es como se ve el look mate Del primer parte del video No más te pones pestañas falsas Y ya, you're good to go Pero bueno, vamos a seguir con el segundo maquillaje del video Que es el shimmery Muy, muy brilloso maquillaje que tiene puesto Que me encanta Y vamos a tomar ¿Cómo se llama la sombra de la paleta de Jeffree? No me acuerdo cómo se llama esa sombra Pero es como un brillo Súper, súper bonito dorado Y lo vamos a aplicar en toda la parte que acabamos de cortar En el párpado Luego vamos a tomar este color gris Que también tiene muchos, muchos brillos Y lo voy a aplicar así como que al azar O sea, no tiene que ser perfecto esto Nomás quería que cuando la luz le pegara al ojo Había como que un tinto de brillos gris ahí Porque siento que en el video Si tiene un poquito de tono gris Aparte tiene un vestido que creo que está el color gris Entonces le quise agregar tantito a eso Y luego de este sombra también que me encanta De la paleta de Jeffree Es glitter O sea, literal está súper bonito Por eso me puse el polvo abajo de mi ojo Porque sabía que con esta sombra se me iba a caer en todo el ojo Digo, en toda la cara Entonces me puse ese polvo para que no arruinara mi base Y luego me voy a poner estas pestañas de Creo que son de Kiss Beauty No me acuerdo Pero Ok, ya me puse las pestañas Me puse mi delineador Y me encanta cómo está quedando este maquillaje O sea, está súper súper fuerte Y muy extra Pero si te encanta el maquillaje Y te quieres ver súper arreglada Este maquillaje va a ser para ti Me apliqué este mismo brillo en el lagrimal Y también me lo puse como highlighter Es el que te dije que tiene que estos pigmentos de glitter sueltos Nomás me puse un spray en el broche Y así me aseguré que no se me iba a caer los glitters En toda la cara y arruinar todo Pero como pueden ver estoy brillando Y último paso va a ser los labiales Estos son de NYX Cosmetics Son de Lip Lingerie Lip Liners Primero tomé un color café Y esto fue como que mi ¿Cómo se dice en español? Como mi delineador para los labios Porque en el video siento que tiene un labial oscuro primero Y luego en el centro de sus labios Tiene un color más como que neutral Entonces primero apliqué este de NYX Y luego tomé otro labial de NYX Que es de la misma línea De Lip Lingerie Y es un color más clarito Y eso me lo apliqué en el centro Y luego al final Me apliqué un lip gloss de NYX Que se llama ¿Cómo se llama? NYX Filler Instinct Lip Gloss Así se llama Y así es como quedó el maquillaje Chicas Espero que lo hayan entendido Espero que lo haya explicado bien Y espero que lo vayan a recrear Ok hermosas Así es como acabó el maquillaje Te juro que tardé casi dos horas haciendo este look Porque es mucha técnica O sea No está difícil Pero toma mucha técnica y paciencia Para hacer este maquillaje Entonces si ustedes lo van a crear Tomen su tiempo No lo hagan cuando tengan prisa O tengan muchas cosas que hacer Porque la verdad Si toma técnica en hacer Este tipo de estilo de maquillaje Pero wow O sea la verdad Vale la pena Sentarte aquí unas dos horas Haciendo este maquillaje Entonces espero que les haya gustado Mucho también No olviden darle like a este video Si lo disfrutaron Y no olviden suscribirse abajo Si son nuevos a este canal Para que puedan ver videos en el futuro Y les veo en el próximo video Gracias por ver el video